En el año 2004, que fue mi primer año en la presidencia de la Comunidad de Madrid, tuve el honor de participar como anfitriona en esta ceremonia de entrega de los premios de la Asociación de la Prensa. Sobre todo en este acto en el que los propios periodistas reconocen y premian a los colegas que por distintas razones se han distinguido en el ejercicio de su profesión. Porque no puede haber ciudadanos verdaderamente libres si no cuentan con una prensa que les informe con veracidad e independencia y sin una prensa plural en la que puedan contrastar todo tipo de opiniones. Participar en esta fiesta, esta que podemos llamar la fiesta mayor de los periodistas madrileños, me permite todos los años insistir en la grandeza de esa profesión tan necesaria para que los políticos hagamos nuestro trabajo en contacto con los ciudadanos. A todos los premiados, darles la enhorabuena. Son magníficos ejemplos de la difícil y apasionante profesión que es el periodismo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta.